Voy a preparar un filete con arroz blanco. En una cazuela voy a agregar dos tazas de agua, sal, la sal es al gusto, una cucharada de mantequilla, ya una vez que hirvió voy a agregarle la taza de arroz, yo ya lo lavé y lo voy a tapar hasta que se cocine. En una olla o vaporera voy a agregar un brócoli y coliflor, le voy a agregar sal y lo voy a tapar y lo voy a dejar por 6 minutos. Voy a empezar a salar el filete, yo voy a usar este sasanador y le voy a agregar también chile chipotle. En un sartén voy a agregar poquita aceite y lo voy a agregar el filete, voy a dejar que esté por ese lado, lo volteo y el arroz ya está listo. También el coliflor está bien cocido y el filete ya está, lo voy a sacar. Ahora voy a servir el arroz también y así quedó.